Tiene 247 nuevos contagiados activos y tiene 20 fallecidos en las últimas 72 horas. Bueno, ahí está la cifra. Creo que manejable en el ámbito de la curva de la, este, de este contagio. Que estamos nosotros administrando con un comportamiento que todos queremos que sea aquel que nos permita seguir abiertos en materia de actividades económicas esenciales. Doctor Martínez, sus números.